Ya terminamos las vacaciones, nos dimos nuestro tiempo para descansar y hemos retomado las actividades del café literario que lo realizamos desde principio de año. Bueno, estas actividades comenzaron el año pasado y las continuamos este año siempre enfocándonos en poder incluir a la sociedad dentro de la facultad a través de diversas actividades y una de ellas es el café literario que lo realizamos, como bien sabes, todos los meses, los primeros días de cada mes y tratamos a diferentes autores, en este caso particular vamos a tratar a Belardo Arias un autor sanrafelino y estamos muy contentos de poder retomar las actividades. Desde el centro de estudiantes sentimos que nosotros como jóvenes y estudiantes de ingeniería por ahí descuidamos esa parte, la parte cultural, la parte social y está bueno que podamos incluir esas actividades en la facultad no solo para dar un servicio a la gente sino también para nosotros poder cada día cultivar esas áreas que por ahí en el estudio las descuidamos. ¿Han descubierto algún escritor entre los estudiantes? Hay gente que escribe, yo en particular tengo un amigo que no puede venir acá pero sí, hay muchos chicos que les gusta escribir, que les gusta la lectura u otras actividades artísticas y eso nos llena de orgullo, nos gusta y por eso siempre apuntamos a que estas actividades se realicen y tengan una continuación a través de todo el año.